Yo soy azul, así lo expresa la exalcaldesa de Lerdo, Rosario Castro Lozano, quien asegura que le gustaría que fuera un candidato alcalde de su partido, sin embargo, en esta elección considera que debe de ir el doctor Enríquez. Yo he comentado muchas veces, Jorge Salún es mi amigo, aquí Acción Nacional es un candidato fuerte, sí, al interior, la regla de ahora es que cuando tienes candidatos fuertes, pues se sacaba los candidatos fuertes propios de Acción Nacional, el doctor José Enríquez es un actor político, tiene su trayectoria, tiene su luz y le puede aportar también a Acción Nacional, sin demeritar lo valioso ni de uno ni de otro, la decisión es compleja, ¿por qué? Porque indudablemente es colocar los cuadros, ¿dónde colocas a Jorge Salún? ¿dónde colocas al doctor José Enríquez? Y en esta tesitura, pues necesitas cirugía aquí, súper especial, no para cortar, no para amputar, sino para poder colocar los cuadros, ¿no? Una corriente conservadora manifiesta muy importante que el tema ahí particular es este, ¿verdad? Que Jorge Salún le puede dar más votos, inclusive en la capital, hay quienes dicen que el doctor José Enríquez, ¿verdad? Le puede aportar no solo en la capital, sino en el resto del Estado, y que si no le aceptan esa participación, pues la pulverización del voto de la oposición se daría, tomando en cuenta que otra vez Gonzalo Yáñez va de candidato a gobernador y que no es una opción de oposición, estamos hablando que va a ser una opción para dividir el voto de Acción Nacional y ahora del PRD. Entonces, tomando en consideración eso, no es de afecto o desafecto, que quede bien claro. Bueno, ambos son positivos, ambos tienen luces, obviamente que yo soy azul y me encanta lo azul, pero eso no quiere decir que no razone, que el tema está difícil, está complejo, y que espero que quienes decidan puedan encuadrar ambos actores políticos en las mejores posiciones para poder competir en este proceso electoral. Gracias. 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 Gracias.